Debido a su tremenda formación europea, experiencia en equipos importantes del continente y el interés continuo por desarrollar las divisiones menores, Miguel Ángel Ramírez es mejor opción que Sebastián Becacese para el banquillo de Alianza Lima en reemplazo del ya olvidado Carlos Bustos. Para nadie es novedad que el cuadro blanqueazul necesita una estratega de mayor jerarquía y calidad si es que realmente quiere dar el salto de calidad que necesita a nivel sudamericano, por lo que el director técnico español de 37 años de edad es el candidato número uno para tomar el mando en matute gracias a su enorme currículum con el que podría incluso pedir varios millones de salario. Campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2019, con una licenciatura en ciencias de la actividad física y deporte, entrenador del Internacional de Porto Alegre y del Charlot de la Major League Soccer son los atributos más importantes con los que Ramírez tendría casi todo listo para que la victoria sea su nueva casa, mientras que Becacese deberá seguir esperando su oportunidad si es que en algún momento pensó sentarse en el banquillo blanqueazul. Es cierto que también es un entrenador muy reconocido a nivel continental, pero la experiencia y el liderazgo comprobado con el que cuenta el español lo saca muy rápido de la lista de posibles reemplazantes de Carlos Bustos, quien por cierto ya se despidió del plantel, al mismo estilo del Chavo del Ocho. Es básicamente por estos factores que, de acuerdo a recientes informaciones de medios muy reconocidos en el país como Depor, Infobae Perú y Volavi Perú, Miguel Ángel Ramírez contaría con la total aprobación del siempre polémico y controversial Pondo Blanqueazul, quienes por cierto siempre se consideran los más capos del deporte rey por encima de los gestores deportivos. Obviamente, quien más entusiasmo está con esta noticia es el hincha íntimo, ya que no ven las horas de ver trabajar a un estratega de talla internacional que los devuelva a la élite del fútbol sudamericano y dejar de una vez por todas de dar vergüenzas en la Copa Libertadores de América como tantas otras veces ha sucedido. Si no, recordemos la última visita de los grones al Monumental de River. Y es que, al aspecto de mirar las divisiones menores, en este caso los potrillos, es un tema muy importante para resaltar que el profesor Ramírez y su filosofía de juego encajarían de manera perfecta con lo que desde ahora pregonarían los directivos aliancistas, ver para creer. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Miguel Ángel Ramírez es mejor opción que Sebastián BKSS para tomar el mando de Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información de fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.